Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, qué gusto saludarnos ya arrancando el fin de semana. Lo hacemos con temperaturas muy estables, temperaturas calurosas que se van a mantener, se van a extender en el transcurso de todo este fin de semana. Le tengo una buena noticia. El día de hoy termina la temporada de canícula, pero la mala noticia es que va a continuar esta onda de calor para el transcurso de la próxima semana. Así que manténgase preparado y muy bien hidratado. Actualmente el termómetro en el centro de Monterrey, marcando los 32 grados centígrados, el viento en los 3 kilómetros por hora. La humedad al 45%, la presión en los 1.016 milibares. Vamos a platicar acerca de nuestros vecinos del noreste, que ya también mantienen temperaturas estables, muy iguales, máximas alcanzando 36 grados para Reynosa, 35 grados en Ciudad Victoria, Miquel Alemán y también para Colombia, mínimas cerca de los 25 grados para Doctor Arroyo y las máximas dentro de los 29 grados para Saltillo. Vamos a platicar acerca del día de hoy, viernes, para que planee muy bien sus actividades de este día y también de la próxima semana, porque el termómetro, como ya se lo adelanté, mantiene jornadas calurosas, marcando los 38 grados centígrados alrededor de las 6 de la tarde. Vaya que hará calor el día de hoy en la Sultana del Norte, condiciones de cielo mayormente despejado, presencia muy ligera, nubosidad, y por la noche marcando los 33 grados centígrados alrededor de las 10. Vamos a platicar también del transcurso de los próximos días para este fin de semana, sábado y domingo, mínimas cerca de los 24 grados y las máximas tocando los 37 grados centígrados. Se mantiene en condiciones de cielo mayormente despejado, presencia de muy ligera nubosidad para este fin de semana, óptimo para realizar actividades al aire libre, protegiendo muy bien su piel de los rayos del sol. Para el arranque de la próxima semana se van a mantener, a como ya se lo dije, viene mucha estabilidad, mínimas cerca de los 24 grados para lunes y para martes, y máximas cerca de los 36 y los 37 grados centígrados, condiciones de cielo mayormente despejado, presencia de ligera nubosidad, como ya lo hemos estado viendo en días anteriores. Le explico con apoyo a la imagen del radar lo que está sucediendo. Esta zona de estabilidad muy clara se observa en el radar, no vemos ninguna interacción que esté causando alguna probabilidad de lluvia para el noreste, o bien cargas de nubosidad. En donde sí se están originando es al sureste de la República Mexicana, debido a esta onda tropical que mantiene su paso por esta zona y viene propiciando algunas lluvias por la entrada de humedad, y también por estas condiciones de nubosidad en el interior de la República, ya comienzan a desaparecer poco a poco las lluvias para los próximos días, solamente se mantienen condiciones igualmente de cargas de nubosidad. Por lo pronto, ya lo sabe, este fin de semana totalmente libre, no se esperan probabilidades de lluvia. El día de hoy contará con un total de luz solar del día de 12 horas con 50 minutos, aprovechelo al máximo para realizar sus actividades ya cierre de semana, y también tendremos una próxima fase lunar este domingo, alrededor de las 6 horas con 56 minutos, veremos entrar esta hermosa luna llena. Hasta aquí llegó mi pronóstico del tiempo.